El IPK y los laboratorios que se están preparando en Villaclava y también en Santiago de Cuba son, pudiéramos decir, esenciales para la detección. Pero, como decía el doctor Henry Martínez, hay posibilidades. Estamos rodeados, el virus avanza por diversos países, hay posibilidades también de que pueda entrar a nuestro país. ¿Cómo se han organizado los servicios médicos para la prevención, en primer lugar, y para el tratamiento en caso de que se detecte la enfermedad? Yo, realmente, prefiero comenzar por donde terminó la periodista en su intervención, y es insistir en que las personas con cuadro respiratorio no se confíen y vayan a los servicios de salud. Son nuestros médicos, nuestros consultorios los que estarían preparados para definir exactamente cuál es la conducta a seguir ante un cuadro respiratorio. Yo creo que ese mensaje constantemente la población tiene que saberlo, por un problema de seguridad de ellos y de su familia. Y lo digo de esa manera, porque hemos estado desarrollando todo un proceso de preparación de todo nuestro personal que permita evaluar a cada paciente y tomar la conducta adecuada en cada caso. Es decir, está escrito el flujo. Desde que un paciente puede ser identificado desde la frontera, en un cuerpo de barrio, en un policlínico, en un consultorio, cuál es el camino a seguir en caso de que pueda ser sospechoso o no de la enfermedad. Por eso es verdad que los médicos son los que lograrían conducirlo a saber hacia qué lugar tendría que ir una persona acorde al cuadro respiratorio. Y la clasificación de si es un individuo que lo que tiene es un cuadro común, de alguno de los virus que normalmente están circulando. Si es un contacto de una persona que está confirmado, si puede ser sospechoso o no de la enfermedad, y sobre esa base sería el tránsito que haría en el sistema. Se ha explicado también que se han decidido los centros de hospitales que van a ser utilizados en cada uno de los territorios para el aislamiento y el tratamiento de los contactos sospechosos confirmados de la enfermedad. Se hablaba de cómo se decidió la incorporación de los hospitales militares, pero hay otro grupo de centros que en los diferentes territorios se han estado seleccionando para la atención de estos pacientes. De forma tal de que no compliquemos el resto de los hospitales que normalmente tienen que seguir atendiendo la movilidad que pueda estar presente en la población. Que es un trabajo que va a ser continuo, de acuerdo con cómo se vaya moviendo el comportamiento de este virus, si logra entrar al país y logra contaminar o logra prepararse dentro de un grupo poblacional. Por lo tanto, hay preparación, hay conocimiento de los médicos, tenemos las instituciones, tanto para la vigilancia como el tratamiento. Esta decisión inicial de los centros que están definidos, que se conocen muy bien en cada uno de los territorios, y ahora en estos encuentros en las provincias, pudimos precisarlo bien con todas las autoridades para su preparación, tenerlos listos, no solo en el orden de la organización, sino también del personal médico, de los recursos. Nos permite en una primera etapa tener más de 3.100 camas que van a estar dispuestas en todo el país para la atención a esta enfermedad. Y como expliqué, se irá incrementando, de acuerdo a cómo se vaya comportando la transmisión, si entra. Están disponibles también más de 100 camas de terapia, de terapia intensiva con los especialistas capacitados. Ahora acabamos de hacer un curso de muy alto nivel con las mejores experiencias internacionales en el IPK, donde vinieron todas las provincias con los intensivistas más abresados, de niños, de adultos. Vinieron también los hospitales militares. Los preparamos. Están escritos los protocolos de atención. Y en los protocolos están los productos cubanos, pero están también las mejores experiencias de lo que ha estado pasando en China, en Italia y en otros países en el manejo de la enfermedad. Por lo tanto, creemos que estamos en condiciones, con nuestro objetivo, de poder enfrentar estos pacientes en las instituciones que hemos decidido. Hay un detalle que hemos sumado ahora en el plan. Y lo comento para que la población lo conozca. Porque nos ha pasado que ha llegado una persona a un cuerpo de guardia y han dicho que viene con coronavirus. Y allá va a correr todo el mundo, todo el mundo le deja solo prácticamente el cuerpo de guardia a esa persona. Pero bueno, lo que estamos buscando entonces es que, como lo hemos hecho también ante otra epidemia que hemos tenido que enfrentar, una consulta que va a ser especializada, que va a estar solo para la atención a los cuadros respiratorios. Para que el personal de salud, con los medios de protección, lo pueda atender, lo pueda clasificar y decir la conducta. Lo que puede que aquí yo de nuevo en esta consulta no, usted va por aquí y lo vamos a atender en nuestro lugar. Y además, que como usted decía, son varios coronavirus. Este es uno específico. Hoy cualquiera de nosotros tiene en la familia un vecino o en el centro de trabajo, cosa que es incorrecta, que las personas con cuadros respiratorios andan por ahí por el centro de trabajo, pero cualquiera de nosotros lo tiene. Pero en la vigilancia que tenemos en Cuba ha sido el virus de la influenza, quien ha estado, el virus de la influenza y se incite al. Hay otros virus respiratorios en esta etapa estacional, que normalmente tienden a crecer. Están elaborados también, como expliqué, estos protocolos por un grupo de expertos que hemos creado. Los más avisados en el manejo de las enfermedades respiratorias y del paciente grave se han estado reuniendo para elaborar los protocolos. Y decidimos, en la valencia que hicimos, no desmontar estos grupos de expertos, porque de esto estamos aprendiendo todos, todos los días. Es decir, estamos recibiendo información, vamos incorporándolo, pero también estos grupos nos van a permitir, ante la presencia de un caso grave, poder trasladarnos hacia allí y poder evaluarlo de conjunto con los médicos que estén en esos lugares. Por lo tanto, nos parecía que hay una medida que va a reforzar, va a garantizar y va a dar tranquilidad también a nuestro pueblo con personas que acumulan una mayor experiencia, aunque a lo largo y ancho del país nosotros tenemos magnífica terapia intensiva de profesionales de la salud. Y otro tema que hemos incorporado y un poco va dirigido también al sector por dentro de la salud, es la mirada diferente a las instituciones sociales. Nosotros sabemos que los adultos mayores son los más susceptibles, los más promesos. Entonces, tenemos que mirar diferente los hogares de ancianos. A veces eso nos da un brote de transmisión respiratoria de los hogares de ancianos, que lo trabajamos, pero cuando hablamos de un virus que puede tener esta letalidad, bueno, tenemos que mirarlo de manera diferente. Por lo tanto, no solo los hogares de ancianos, estamos hablando también de los hogares de niños con los centros médicos psicopedagógicos, los centros que tenemos para las personas que deambulan, los hogares maternos, cualquiera de los lugares donde sabemos que tenemos grupos vulnerables y que tenemos que atender de manera diferente. Hay una medida que en un momento, si bien necesario, se tomará y entraremos entonces a hablar de suspensión de actividades públicas, pero eso solamente se llevará a un análisis técnico cuando realmente se considere. Lo que sí es correcto es que las personas con cuadros respiratorios no participen en lugares públicos donde puedan generar una transmisión de la enfermedad. Por otra parte, hay un estado de opinión que hemos estado viendo y me dicen, bueno, ¿cómo vamos a enfrentarlo si sabemos que tenemos déficit de medicamentos? Lo cual es real y el país lo ha estado haciendo y estamos trabajando todos los días a ver cómo disminuimos las faltas de medicamentos que sabemos que genera un estado de opinión importante en la población, pero se ha respaldado financieramente por el Estado, por el país, los recursos que necesitamos para enfrentar esta enfermedad. Es decir, nosotros hemos estado adquiriendo, tenemos en el país, vamos a estar adquiriendo otros recursos que necesitamos para el caso de una epidemia de envergadura estar preparados para, en la medida que las etapas puedan ir ocurriendo, dar una respuesta. Estoy hablando no solo de medicamentos, estoy hablando de material gastado, estoy hablando de medios de protección, de equipo, de la compra de algunos equipos que son importantes para las terapias intensivas, de piezas de repuesto para equipos que están rotos y que nos pongan en una mejor posición para enfrentar a este. Hay otro tema vinculado a este de los recursos y que el viceministro en estos días nos decía, tenemos que seguir trabajando en él, que es la incrementar los proyectos naturales, que es otro de los temas que están vinculados y que tanto demanda la población y que puede respaldar también este tema. Hay un vinculado a todo esto, que no lo hemos dejado solo en los grandes protocolos, en los protocolos para decirlo adecuadamente, y en la preparación de nuestros profesionales, sino que también se ha creado un grupo de expertos vinculado a los centros de investigación. O sea, hay un grupo de investigadores de los centros de investigación del país que están trabajando en cómo aportar también, no solo el país, sino también a otros de los países afectados, a partir de tareas de investigación, innovación, para el desarrollo de conocimientos y nuevos proyectos relacionados con el COVID-19. ¿El tema del presidente de Bucua Farma también con nosotros? Bueno, el Bucua Farma es un artífice también de lo que hemos estado haciendo en los aseguramientos y también en el tema de la investigación científica. Ya estamos hablando de desarrollo del producto. Se está avanzando en una prueba de concepto en un candidato vacunal, 6Gb210, por un grupo de investigadores. También está elaborado un proyecto para el desarrollo de un candidato vacunal, con vista a someterlo al Ministerio de Ciencias Chino, con lo cual ya tenemos conversaciones. En investigación, el desarrollo de un biosensor basado en el uso de nanopartículas para el diagnóstico rápido de esta enfermedad, lo está haciendo el Centro de Estudio Avanzado, el CEA. Lo estamos trabajando de conjunto, IPK, nosotros y el CEA, que en caso de él se nos haría un acercamiento mayor al diagnóstico y una mayor rapidez y oportunidad para las acciones y así otras investigaciones. Por lo tanto, no se han quedado solo las mejores expedientes, sino nuestros científicos también se han incorporado al aporte de estas enfermedades. Es el gran rasgo de los elementos que están contenidos en el plan como componente y que dan también respuesta a esta situación. Gracias.